Felicidad 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 No me dejes con este olor, siento la falta de tu amor, de tus labios que saben también. Me hiere saber que ahora no estás y que tú solo ya le besas a él, y es que cuando estás todo es mágico. Cuando te vas, mi amor, siento la impotencia fluir en mí. Si por mí sentiste amor, por favor, no me dejes más con este dolor. Si entre dos, tu amor, por favor, no me dejes más con este dolor. Si entre dos, tu amor, por favor, no me dejes más con este dolor. Te vas, 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 no me dejes más con este amor. Si por mí sentiste amor, por favor, no me dejes más con este dolor. Si entre dos, tu amor, por favor, no me dejes más con este dolor. Si entre dos, tu amor, por favor, no me dejes más con este dolor. Si entre dos, tu amor, por favor, no me dejes más con este dolor. Si entre dos, tu amor, por favor, no me dejes más con este dolor. Gracias por ver el video.